hola chicos en el día de hoy les he traído algo diferente es un pequeño vasito bueno no es común aquí en la zona de lima en la ciudad de lima perú no es común ver un vaso de estos quiero que lo observen detenidamente y van a darse cuenta que este vaso está hecho de algo de algo distinto no es de plástico no es de vidrio obviamente este vaso es hecho de barro estos vasos de barro en el antiguo hebreo o en la antigua época hebrea no eran de mucho valor porque sencillamente porque el barro lo encuentras en cualquier lugar este vaso no tenía valor para los hebreos se contaminaba con alguna impureza ceremonial era simplemente desechado desechado y botado este vaso servía para echar desechos orgánicos era frágil se podía romper con facilidad este vaso se podía contaminar se podía resquebrajar sencillamente porque era frágil y sabe al igual que este vaso nosotros somos frágiles somos contaminables al igual que este vaso de barro nosotros también somos impuros muchas veces sin dios no tenemos valor sin dios no podemos hacer nada sin dios y nos rompemos con mucha facilidad y donde enseña esto la biblia donde nos enseña que nosotros somos como vasos de barro donde hablará la biblia de aquella comparación si lo quieres llamar así sabe vamos a ir a segunda de corintios 4 7 quiero que se dirijan a segunda de corintios 4 7 aquí yo tengo mi biblia y espero que ustedes también o si no escuchen lo que dice segunda de corintios 4 7 pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia escúchalo bien para que la excelencia del poder sea de dios y no de nosotros saben saben de qué tesoro está hablando la biblia está hablando del evangelio en el capítulo 4 de segunda de corintios versículo 3 dice pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden está encubierto versículos atrás te está mostrando que el tesoro de que la biblia habla es el evangelio el tesoro en el griego significa lugar para guardar sobre seguro ese evangelio seguro ese tesoro esa joya de incalculable valor imagínate lo sólo imagínate lo dios lo puso en un simple vaso de barro como yo o como tú es un contraste tan grandioso tan grandioso que dios haya tenido tanta 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 misericordia de nosotros que haya decidido darnos o privilegiarnos con eso con que con nosotros contengamos o almacenemos el evangelio llevemos el evangelio llevemos el evangelio en nosotros somos simples vasos de barros somos simples hombres frágiles pecadores sucios y dios puso el tesoro más grande del mundo en nosotros el evangelio de dios el grandioso evangelio de dios está en nosotros nos lo dio nosotros no se los dio a los ángeles no se los dio a cualquiera ser que él podría haber creado perfecto sino que se lo dio a los imperfectos a los vasos de barro quebrada quebrantables a los vasos de barro muchas veces pecadores a los vasos de barro muchas veces inseguros a esos vasos de barro dios les dio el evangelio no teníamos valor pero dios puso un propósito en nosotros y el mismo versículo segunda de corintios 4 7 te dice el por qué dios hace esto por qué lo haría por qué pondría el evangelio en mí por qué me lo daría por qué nos daría ese privilegio pero el mismo versículo segunda de corintios 4 7 te da la respuesta escúchalo bien pero tenemos este tesoro en vasos de barro para qué para que la excelencia del poder sea de dios y no de nosotros lo que significa la palabra excelencia es el lanzamiento más allá la grandeza y sabes lo que significa la palabra poder en griego significa dunamis que significa poder milagroso o fuerza en otras palabras dios te dio ese tesoro el evangelio para que ese lanzamiento más allá para que esa grandeza sea de él de él de él poder de dios del poder milagroso de dios y no de nosotros para que esa fuerza para que esa obra para que todo esa todo esa obra tan grandiosa que hace el evangelio sea de él para que el crédito se lo lleve él para que el poder milagroso digamos que es de él para que ese vaso de barro haga un contraste tan grande donde un vaso de barro tan pequeño como este como somos nosotros con un tesoro tan gigantesco como el evangelio la palabra de dios se resalte en un pequeño vaso de barro cuando tú pones en un vaso de plástico digamos así un diamante una joya obviamente que lo que reluce es el diamante y cuando tú pones el evangelio de dios en un vaso de barro en una persona pecadora como nosotros obviamente que lo que reduce que lo que diré reluce que lo que se nota más es el evangelio de dios resalta es un contraste brilla ilumina y la gloria y la excelencia de ese poder es de dios la gloria se la termina llevando dios el crédito se lo lleva a dios porque el poder es de dios y dios te llamó para que tú compartas ese evangelio siendo un vaso de barro esa es tu misión llevar el evangelio al mundo entero porque tú eres un vaso de barro donde se incluyó donde se introdujo el evangelio se te dio esa misión tienes esa joya de alto calibre esa joya tan reluciente en ti la pregunta es eres consciente de eso de que tienes el evangelio más grande del mundo en tus manos tienes la salvación del mundo en tus manos tienes el evangelio de dios saben que es el evangelio de dios predicar a jesucristo al mundo como señor y salvador eso lo dice en versículos anteriores si lees todo el capítulo anterior el 3 vas a entender que pablo una parte dice que el evangelio es predicar a jesús como señor esa predicación de jesús como señor es lo que tú tienes dentro de ti somos simples vasos de barro pero tenemos un evangelio tan gran compartamos en las iglesias en las escuelas en los trabajos en las empresas en la casa a los familiares llevemos esos vasos de barro hagamos que iluminen iluminen a la gente que se está yendo rumbo al infierno somos simples vasos de barro pero tenemos la responsabilidad más grande del mundo hacer que el evangelio de Dios resalte y que la gloria se la lleve Dios ten en cuenta eso tienes el evangelio en tus manos y solo eres un simple vaso de barro pero un vaso de barro con un propósito con un propósito más grande que tú que es que el evangelio de Cristo sea expuesto compartido a muchas personas es una misión que no acaba eres un vaso de barro lleva el evangelio de Cristo y Gracias por ver el video.